Ana Gómez, teniente del alcalde del Ayuntamiento del Corcón, primera, teniente del alcalde. Tercera teniente del alcalde y candidata del Partido Popular a las elecciones de 26 de mayo. En los ocho años de gestión de esta corporación, ¿cómo no han conseguido convencer a la administración concursal de que la solución no puede pasar porque 93 familias de personas mayores se vean en la calle? Es que no se van a quedar en la calle, que nadie se va a quedar en la calle, lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Cuál es la solución habitacional que propone el ayuntamiento? Lo que pretendemos es ver cuál es el valor de sus casas. Entonces, que puedan vender sus casas y comprar las nuevas. Si luego, una vez que veamos que la casa es su casa antigua, vale 150.000, pues venden por 150.000, compran otra por 100.000 y le queda 50.000 euros. Se quedan en su casa. Creo que pocas de las casas que se puedan vender son de 150.000. La mayoría de ellas están tapiadas. ¿Crees que un piso tapiado sin accesibilidad, que por eso han tenido que dejarlo, va a valer más dinero que un piso donde están viviendo desde hace 11 años? Porque última acaba de hacer la cuenta de 150.000 a 100. Una de las personas con las que hemos hablado dice que no saca de su piso más de 70.000 y que le piden 135 por el bueno. Sí, yo puedo asegurar que vamos a trabajar para que ninguna persona afectada se vaya a quedar en la calle y le aseguro que lo vamos a conseguir. ¿Y que van a tener una casa igual en las mismas condiciones que tienen ahora y que fue la que se le facilitó desde el ayuntamiento? Es que el objetivo es que se queden en las casas donde están viviendo. Pero en vez de tener un contrato mal hecho de usufructo, que no está inscrito, tener un derecho de propiedad. Que ellos mismos puedan comprar esas casas y ayudarles a que puedan comprar esas casas. A la gente con vendiendo la casa antigua pueda comprarla, tenga dinero suficiente para el precio que les han puesto, que es un precio más bajo, que la puedan comprar. Entonces estén viviendo en esa casa mientras que se vende la suya en condiciones positivas y buenas y puedan comprar la que tienen, donde viven. Y los que no puedan, ayudarles porque hay muchas formas, como se ha hablado con la administración concursal, para poder hacerlo. Pero permíteme que tampoco pueda hacerlas en público. Simplemente contrastaremos todo lo que ha dado por válido usted. Vale, pues muy bien. Ana Gómez, muchas gracias. Suerte en la campaña. Muy amable.